Jaime Villegas, originario de Villa Guerrero, en el Estado de México. Desde muy pequeño, la música se hace presente en su vida al iniciar cantando en eventos escolares, y más tarde, en fiestas particulares. Durante su juventud, realizó diversos proyectos musicales, lo que ayudó en su formación profesional, siempre en la búsqueda de abrir nuevos caminos, a través de su talento. Sin embargo, en un momento de su carrera tuvo que realizar una pausa para concluir su licenciatura en educación. Al retomar su carrera artística, en septiembre del 2021, firma con la empresa Max Bernal Music, con la cual se encuentra realizando su primer material discográfico, del cual destacan los temas Me gusta el dinero, y ya no enciendes la mecha. Me gusta el dinero, y me complasco mi gusto. Por eso trabajo duro, bajo de la edad y me disfruto. Eres la mujer perfecta, de día nada te falta, quizás costumbre la mía de vivir así, en esta casa. Te quiero con toda mi alma, pero en la noche ya cambias, y empiezo a dudar que te amo. Pasa el tiempo y no puedo superarlo. Y ya no enciendes la mecha, ya no siento tu calor. Solo me dices te amo, y te das la vuelta, y matas el amor. Ya no enciendes la mecha, ya no siento tu calor. Solo me dices te amo, y te das la vuelta, y matas el amor. Teniendo gran aceptación en el público, a través de diversas emisoras en México, Estados Unidos, y al sur de América. Actualmente, Jaime Villegas se ha presentado en diferentes festivales musicales, en países como México, Australia, Colombia, y Ecuador. Próximamente, realizará el lanzamiento de su nueva producción musical con el tema, No quieres aceptarlo, en coautoría, con Jaime Villegas y Julio César Ruiz. Jaime Villegas, ahora es una estrella de Inéditos con Talento.